La dura crítica de Broso que AMLO no quiere que escuches. Y en tu gobierno sí se traiciona, sí se miente y primo hermano, sí se roba. Sabes bien, sabes muy bien que la imagen que insistes en vendernos es falsa, frágil, caduca y por eso traes un coraje tan atorado que hasta vágidos te provoca. Por eso insultas a diestra y siniestra a los periodistas, desde los Carlos, las Carmens, las Denises, los Héctor, hasta el reportero de a pie que te pregunta sobre la contaminación de una refinería. ¡Lo tupes! Yo sé, ay caro, yo sé que no eres un tipo al que lo envobe el dinero, yo lo sé, aunque nadie te lo crea, yo lo sé. Sé que no te van a hallar departamentos de lujo en Estados Unidos porque ni hello sabes decir que no te vas a ir a España como peña, que tu rancho nunca será como el de Fox. Yo lo sé, nadie lo cree, yo lo sé, pero lo que también sé es que aunque a ti no te guste la riqueza material, a tus empleados, a tus familiares y a toda la gente que te rodea, si le gusta y le gusta un chingo, te instalaste en tu trono, decretaste que no habría corrupción y te quedaste muy satisfecho cuando todos tus achichincles te dieron del avión y empezaron a picarte en los ojos. Y fue tu pinche soberbia la que impidió que te preguntaras, achiña, ¿qué pasará si le doy la CFE a Bartlett? ¿Qué pasará si incorporo a un boche de priistas corruptos a mi administración? ¿Qué pasará si no controlo la ambición de mis niños y los dejo ser aspiracionistas, fifís y emprendedores? ¿Qué pasará si niego la realidad? Pues nada, cabrón, que te explote en la cara, porque Andrés, sí hay corrupción en tu gobierno. Por más que ofendas, insultes, mientes, madres y patalés, no pudiste ni quisiste ponerle un alto al saqueo. Pasaste por la Casa Gris, por los tratos de los niños, los de Felipa, los de los militares haciendo chanchullo con todo, lo de Segalmex, lo de Lozoya, lo de Ancira y por todos los demás con quienes terminas negociando a cambio de una lana. Amiga, date cuenta, el gobierno de la cuarta es un gobierno plagado de corrupción. Y ese es el legado, una cuarta transformación que solo resultó ser una pinche transformación de cuarta. ¡Órale!